saludos en este en vivo que continúa hoy 12 de diciembre de 2020 estrenando día de la virgencita de guadalupe y día de santo y felicitación a todas las lupitas a las 0 horas con 13 minutos de este día j jilmiki una pregunta sabes en dónde se puede ver el tapete de la basílica y aprendieron las veladoras híjole no no lo sé creo que estábamos viendo que en televisa y en milenio por twitter no sé si por sus canales ahorita vamos a ver miren creo que ya apareció por aquí está este en las imágenes miren aquí el universal sigue en vivo las mañanitas a la virgen de guadalupe este tenemos también noticieros televisa en vivo la celebración de la virgen de guadalupe noticia no notiveca no este bueno son los dos vídeos que aparecen aquí ahorita vamos a mencionarlos da en un saludos creo que una de las personas que ayudó a jose fue arturo pago corresponsal del chapucero de una san martín tigre axel claro que no abarrotero político arturo pago ya está ya está carácter que aprendió con esos frenéticos so que saludos no están condicionando esa corte nos están condicionando esa corte corrupta maría gobea tigre no les hagas caso te apoyamos cuídate mucho tigre axel gracias abarrotero pero si me los como me moriría envenenado este mi esposa gracias al super chat aquí anda a armando silva gracias cómo están estamos vivos estoy vivo solo por hoy gracias gracias por tu apoyo armando silva te agradezco mucho tu apoyo y tu ayuda te mando un grande y fuerte saludos rocío g lydia chávez felicidades lupitas tigre axel felicidades a todas las guadalupitas del tigre axel un año más de vida omar mondragón saludos un abrazo a barrotero político hermanos amlover tengamos cuidado con el bicho la cosa está gruesa guardemos la sana distancia cuídate y cuida a los demás es responsabilidad de cada quien rocío g sí felicidades a las lupitas este lydia chávez si nos desvelamos aquí con el gran mickey gracias lydia chávez maría gobea ya son las 12 armando silva amigui cómo están bien gracias a dios armando silva muchas muchas gracias gracias por tu apoyo gracias por estar al pendiente son que intentaron acordar a la voz suena en amor o las tómate los últimos bocachos que vas al bote este jota gil saludos me que aquí desvelándome con el mejor gracias jota gil verónica ortega chicos chao cuídense extremen cuidados chao verónica ortega un abrazote bonita noche muchas gracias bueno este lydia chávez golos y tendo gracias a ustedes bella noche ref ruferos salúdame mickey soy nuevo suscriptor a bienvenido ruferos únicos gracias por acompañarnos gracias por suscribirte y espero que te sea de utilidad este canal toda esta información y te sirva de todo corazón para eso informamos y para eso es esto para quienes sirva y que le funcione aquí está la información y si no recibe y no les funciona pues no la vea no 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 sirve de nada todo esto pero si le sirve aquí está y con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes muchas muchas gracias y bienvenido ruferos únicos bienvenido vámonos rápidamente con estos temas dice polimex noticias youtuber gran youtuber aquí dice marco cortez se burla de méxico libre de calderón y zavala el universal está pasando las mañanitas de la virgen de guadalupe el despertar del tigre también aquí está nuestro amigo youtuber dice por prácticas monopólicas le podrían quitar compañías sociales a facebook no deseos televisa en vivo celebración de la virgen de guadalupe noticieros notiveca nuestra amiga youtuber dice latino saca spot de terror contra amlo tenemos aquí al trascendente también amigo youtuber dice que deja el kobe como aprendizaje estrategias electorales para defender nuestro voto azul sánchez también nuestra amiga youtuber dice libertad a presos políticos noticieros televisa dice saturación en hospital temporal ims autónomo autódromo hermanos rodríguez cultura 4 de nuestra amiga leti youtuber dice los cuatro acuerdos tercer acuerdo capítulo 4 noticias televisa dice en punto con denis merker aquí anda renacimiento 4 de leo díaz aquí león noticias desde la basílica de guadalupe anda por allá el defensor si el defensor sin censura también nuestro amigo youtuber dice destapan adicción de alfaro en fiesta con narcos se besó con su prima quieren mandarlo al hospital polimex noticias también dice loret y chumel torres quedan como cobardes y mentirosos estadística política también nuestro amigo youtuber dice rompe marco cortés con felipe calderón no duró ni una semana alianza del pan con méxico libre hctv javier pérez nuestro amigo youtuber dice frenas no paran de mentir alfaro en fiesta biden con trampa para amlo viajes a marte oro sólido con nancy rodríguez nuestra amiga youtuber dice merecen abundancia gobernadores pero con esto se conforman sin censura tv con nuestro amigo vicente serrano youtuber y el periodista dice en vivo tunden redes a samuel garcía pan y méxico libre 2021 alfaro se fue a bar en pandemia este el universal dice es improbable que mascotas transmitan kobe 19 señala lópez gatel méxico informa con nuestro amigo filipo le mandamos un abrazo dice doctor gatel no aguantó más esto le dijo a la prensa nuestro amigo youtuber el nacimiento 4t dice antonio sánchez y el tratado de bucarelli y bendita redes sociales dice se hizo justicia frenético termina en la cárcel después de darle baje al celular de radio búfalo efectivamente las internacionales dice se acabó para trump corte suprema niega demanda a texas esto se puso caliente también ee pues no es nuestra amiga pero también es una youtuber este no tenía el gusto de conocerla pero carga interesante información el chapucero today nuestros amigos youtubers dice de último momento quieren a loret de candidato no lo vas a creer esto tienes que verlo méxico el universal dice mantienen restricciones en frontera méxico eeuu hasta el 21 de enero esa información ya la habíamos leído en twitter noticieros televisa dice resumen de noticias nocturno campechaneando nuestro amigo youtuber dice estaba chupando tranquilo se defiende enrique alfaro de vídeo escándalo china global television network dice si pronunciará discurso virtual en cumbre sobre la ambición climática también pone publica en declaración conjunta del foro online de cooperación mediática socios europeos 2020 porque quiero y porque puedo aquí andaba nuestro amigo youtuber dice ex frena me busca gracias a las dos personas que me ayudaron a caray a caray eso no me eso me preocupó quiero hacer un llamado a la doctora claudia semba un estamos en alerta por cobi manda sus mensajes también están subiendo las hospitalizaciones pagados por youtube pagados en youtube saludos saludos espero que así me escuchen bien ya estamos ya lejos de los campamentos de los de ex frena los cuales a la acabada la transmisión un grupo de cinco o siete personas entre ellos el teloncito que se ve en la miniatura del 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 de este en vivo pues ahí en los que están a un lado donde está el payasito que hace este que está en huella de hambre me invitan un ponche de esas personitas entro a salir a los y ya cuando al siento ya están las este los ex frena ahí afuera de donde me encontraba yo al percatarme de esto luego luego salgo vimos cómo estaba la situación y ya dos personitas me hicieron el gran dios favor y les agradezco mucho por haberme pues este sacado desde el zócalo que este lugar para salir de ahí de desde el zócalo porque se me hizo muy muy raro muy chistoso que al meterme luego luego fueron ahí al a los camp... al... a la carpita donde me invitaron a tomar un ponche y este... y eran como siete o ocho cabrones que fueron ahí de nuestra estrena y entre ellos eh... lo veo percibir al... al peloncito este y gracias a todos los que estuvieron ahí este... eh... presentes y que me este... si yo no sabes que no estás solo cabrón aquí te vamos a echar la mano y cualquier pedros cabrones aquí este... te defendemos y muchas muchas gracias les agradezco mucho ahorita pues ya estoy más este... un poquito más más alejado ya del zócalo ya me hicieron el favor de sacarme y pues quería este grabar este... este pequeño video para este... este... pues agradecerles a todos ustedes y... informarles que ya estoy... ya estoy... ya estoy fuera de peligro y también pues para compartirles este... este... esto que me llamó mucho la atención aquí danzantes que ahorita pues están practicando para... para... eh... ¿cómo se llama? ah que Josué... ven lo bueno es que ya está bien hay cargos de su compañero que ya se encuentra en el reclusorio entonces lo están amenazando si no retiran los cargos en este caso que... que la parte acusadora que es Radio Bufalo pues van a tomar diferentes acciones ¿no? no sabemos si... eh... no sabemos a qué o por qué me fueron a buscar en donde me encontraba pero pues les agradezco mucho a las personas que estaban ahí y luego luego salieron y me... y me este... me protegieron en verdad les agradezco mucho y a las dos personas que me acompañaron a salir del zócalo les agradezco mucho 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 y pues bueno... eh... pues debido a lo que estamos... lo que estamos viviendo en lo que estamos... eh... eh... percibiendo eh... ya tengo que acabar este vivo aquí porque ya son... es muy... muy noche y... y pues ahorita pues... eh... este corro... corro más... este... más peligro ¿no? eh... saludos para Guadalupe Soto, para María Fabián para Radio Bufalo que está aquí compadre, saludos para Cielito, para Hermano Daniel un saludo a toda la banda por allá mi búfalo un saludo para... para... saludos Radio Bufalo saludos perros, saludos para María Hernández eh... saludos para Mireya, saludos para Don saludos para Kevin Díaz, para Marisol Méndez, para Hernández para Tigresita TV Oficial, ya vete Josué pues hasta aquí dejamos este video y nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense bueno ya vimos que Josué está bien pero este... híjole ya no, que ya no se... ya no se acerque porque está peligroso, está peligroso el asunto ahí a ver dónde nos quedamos nos quedamos en... nos quedamos en... Josué híjole, bueno Milenio dice Ava de Netflix, un cañonazo cinematográfico sin salir de casa este ya lo habíamos... ya lo habíamos visto China Global Television Network dice se inaugura una exposición de arte de... en la ciudad china de Qingdao eh... expertos participan en foro de cooperación internacional en cine también aquí bendita redes sociales con nuestros amigos youtubers dice valiente Beatriz, esposa de AMLO, revira contra Lorenzo Córdoba en redes sociales esto dijo campechaneando noticias, nuestro amigo youtuber dice AMLO dejó impresionados al PRI y PAN, recupera más de 4 mil millones y serán para el pueblo eh... noticieros Televisa dice COFEPRIS autoriza vacuna Pfizer en México aquí Secretaría de Salud tiene el reporte diario de COVID-19 El Universal dice ¿Quién pagó el rescate de Adal Ramones cuando lo secuestraron? 24 noticias oficial con nuestros amigos youtubers dice toma la papa Hugo López-Gatell le pone un alto a los gobernadores de la alianza federalista el chapucero en vivo dice campamento de frena ahora sí que es completamente ignorado por mexicanos México informa nuestro amigo youtuber dice gente indígena le agradece a AMLO ningún otro presidente los había tomado en cuenta chapucero network dice quedaron impresionados la idea primera candidata de unidad morena para 2021 esto nadie lo esperaba porque quiero y porque puedo dice a partir de hoy los exfrena justicia por su propia mano a ver vamos a ver este este video como cerró al menos ya sabemos que está bien nuestro amigo Josué vamos a ver como cerró este video tú puedes ir Josué parece que ya no tenemos red a ver déjenme ver déjenme revisar todo está bien por aquí todo está bien por acá aquí estamos perfecto ya empieza a fallar aquí mi sistema oh cielos vamos a ver esperemos que cargue esperemos que cargue hijo mano no no puede ser somos México López al penal dice ahí prima tax Josué todo todo el chat está poniendo que te vayas no te expongas gracias a todos por cuidar y este y velar por la seguridad de este su servidor les agradezco mucho mucho les hago caso ya me voy me largo ahí se ven porque un frena por aquí otro frena por acá donde está el frena ahí está un tal frena ahí está un tal frena ahí está me está vigilando me está viendo me está viendo feo banda pues hasta aquí vamos a dejar este video y ya me voy porque pues este hay una una bolita que este se empezó a juntar me vio y ya vienen todos me voy me voy cuídense hasta luego nos estamos viendo hasta Dios que la canción chale Josué con razón todos me dicen oye oye que onda con Josué no nos dejes así pasmados china global television algo dice avanzando juntos contra la pobreza pueblo de wangue wang shui sale de pobreza con hierbas medicinales conexión mx con nuestro amigo youtuber dice entérese de esto el senatore samuel g y e alfaro trataron de denostar a amlo se les olvidó algo noticiero en redes dice desde palacio nacional y conferencias de prensa viernes 11 de diciembre de 2000 ano este 11 de diciembre en vivo informa 24 con nuestro amigo charlie dice desde churubusco en vivo cacagoto 77 cacagoto 77 nuestra amiga youtuber también dice platicando con youtubers noticieros televisa está en conferencia de covid-19 el chapucero en vivo dice falta color al semáforo cdmx en alerta por covid última hora secretaria de salud conferencia de prensa de covid-19 el universal también milenio también centro de producciones se propie también este gobierno de mexico y china global television network dice sigue sin haber consenso en las negociaciones del brexit 24 noticias juca con nuestro amigo youtuber dice de último segundo le acaban de entregar esta sorpresa a amlo oaxaca y la 4t siguen avanzando el universal dice en una semana se podría rebasar la capacidad hospitalaria en la cdmx lópez gatel junto con lo que comentó la doctora claudia sheinbaum el día de hoy y que les mencioné hace unos momentos campechaneando dice valió chetos se enojaron los gringos con hablo por esto campechaneando china global television network dice el comité central del psh celebra un simposio sobre trabajo económico con no miembros del partido cámara de diputados dice en vivo reunión extraordinaria de la comisión de hacienda y crédito público el universal dice trump exige a comisionado de fede a aprobar vacuna contra covid-19 o su renuncia el universal también dice sheinbaum mensaje de chertowski sobre pandemia como el de un vendedor de seguros el universal dice méxico suma 12.250 nuevos contagios reportan más de 113.000 muertos noticieros televisa dice aparece imagen de la virgen de guadalupe en bache de nezahualcóyotl y verá alejandro nuestro amigo youtuber dice turbo madra su esposa de amlo saca la casita ante el ine y dio esta increíble revelación méxico el universal el universal méxico aprueba la vacuna de pfizer contra covid-19 para uso de emergencia china global television network dice enfoque 12.12.2020 vamos a leer las últimas 10 amigos y con eso nos vamos estadística política dice queda en ridículo lily teyes no cumple entrega de una ambulancia pero amlo y la 4t entregan 80 tómala al rojo vivo dice revelan los rituales de navidad de pablo escobar para atraer suerte y dinero radio búfalo nuestro amigo youtuber dice urgente frenas me extorsiona noticieros televisa dice encienden veladoras en el atrio de basílica de guadalupe hace 5 horas toño el subterráneo nuestro amigo youtuber dice caminos rurales oaxaca supervisando los amlo gerardo fernández noroña oficial dice me quieren chingar 11 de diciembre de 2020 acm canal 54 también nuestro amigo youtuber dice amlo las dejó calladitas a todas se desbordaron en críticas amlo respondió a su manera andrés manuel lópez obrador nuestro presidente querido de méxico dice saludo desde camino rural santiago nejapilla en oaxaca este video lo acabamos de mostrar este en los videos de twitter que mostramos también china global television network dice corona bag de sino bag está siendo fabricada en una línea de producción brasileña y también pone este video que dice su show se convierte en la segunda ciudad china en probar el yuan digital y pues aquí nos despedimos con todas estas imágenes y videos amigos míos y déjenme leer sus comentarios para agradecer